Hoy, 22 de octubre, por convocatoria de hoy coordinador nacional del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Yuel Bravo, el Frente Nacional de Resistencia Cívica, citado acá en Palma Soriano, se ha dado a la tarea de llevar su convocatoria a favor de Fernández de Pestre, Tiro Aleixi Casanova y María Canguedo. Después de nuestra reunión, nos dimos la tarea de salir a las calles a repartir algunos impresos para informar a la población del verdadero estado de estos activistas y defensores de derechos humanos. En el caso de Iván Fernández de Pestre, aún en huelga de hambre, en la mazmorra catrista, y de Tiro Aleixi Casanova injustamente condenado. Esta actividad ocasionó la detención de Laudelino Rodríguez y de Giovanni Peñas Llamo. Aún no conocemos en el estado que se encuentran en la unidad de la PNR donde fueron conocidos. Participamos en esta actividad Giovanni Isair Hernández, Giovanni Peñas Llamo, Eduardo Ruiz Acosta, Andrés Custiño Balán, Ángel Guerra Martínez, y Laudelino Rodríguez, José Alejandro Sánchez Ruiz. Y este, quien tuvo el gusto de reportarles, Giovanni Isair Hernández.